Namaskar, queridos amigos. Para mí, este es el vídeo más importante. Por algún motivo en mi corazón, está en ello. Ya comencé este tema en el vídeo anterior. Hablamos sobre el canto del mantra. Sobre lo importante que es crear el estado de ánimo adecuado para meditación. Que es necesario incluir emociones, abrir el corazón, sentir el amor, sentir el flujo. Y hoy quiero ampliar esta técnica del canto del mantra también con el movimiento del cuerpo. Y este movimiento que se realiza se llama Lalita Mármica. Es una práctica biopsicológica muy poderosa. Es decir, en el nivel del cuerpo lleva la mente a un estado de recursos muy bueno. Y esto, junto con el canto del mantra, da un resultado fantástico. Entonces, Lalita Mármica, ¿qué es esto? Es una forma dinámica de meditación. Hay dos formas de concentrarse en la realidad espiritual. Primero, es apagar todos los sentidos, cerrar las puertas y ventanas de la mente y mirar hacia adentro, concentrarte por dentro. Esto se hace en la meditación silenciosa. Y es difícil. Es decir, la mente golpea todas las puertas y no se calma de ninguna manera. Otra forma es no detener la actividad de los órganos sensoriales. Sino permitir que los órganos sensoriales funcionen con el movimiento. Pero al mismo tiempo dirigirlos a la corriente de la creación de una idea espiritual. Y de esta manera parece que haces justo lo habitual. Pero la mente no protesta. Como en la meditación silenciosa, cuando nos sentamos silenciosamente, es decir, me siento, cierro los ojos y allí tengo una protesta. ¿Cuánto tiempo queda? Tal vez cinco minutos. Ya se han terminado. Muchos pensamientos diferentes. Aquí no pasa esto. Quiero decir, te gusta todo lo que haces, te gusta. Pero al mismo tiempo, con este, estás llevando lentamente la mente a la idea espiritual. Y llega un momento que cuando te concentraste tan profundamente y penetraste en esa idea espiritual, que ya no quieres moverte, quieres quedarte quieto, parar, quiero decir, quieres meditar, quieres sentar y meditar. Y por lo tanto, una práctica muy armoniosa se transforma en la otra. Esta práctica de la meditación dinámica se llama la alita mármica. La alita significa belleza, gracia, ternura. Marma es el núcleo, el corazón de tu corazón, la esencia de tu espíritu. Es la profundidad. La alita mármica es una práctica en la que tocas la divinidad interior, la belleza interior, y la transmites hacia afuera. Esa es la esencia. Por eso, esta práctica en sí misma es muy hermosa. Cuando veo a otros haciéndola, pienso, ¡qué hermoso es! Entonces, ¿qué hacemos? Este baile fue inventado hace unos 7.000 años. Fue inventado por una mujer, Parvati. Ella era la esposa de un gran yobín, Shadashiva. Y Shadashiva inventó la danza. Se llama Tandava, la danza masculina. No se recomienda que las mujeres la hagan. Es muy poderosa. Es la aparición de la vitalidad. Ella dijo, quiero crear algo que revele tu ternura y gracia. Y fue la lalita mármica. En la lalita mármica domina la expresión a través de mudra. Es decir, a través del gesto. Hay un ritmo y hay un gesto. El gesto expresa nuestro estado interno. Bueno, las cosas en orden. Voy a explicar el ritmo primero. Primero seguís el ritmo. Se canta el mantra. Y hay que hacer un golpe con la punta del dedo del pie en una nota fuerte. En la nota fuerte. En el caso de la práctica colectiva, me hace falta abrir los ojos y ver cómo se mueven los demás y ajustar sus movimientos. Solamente en la nota fuerte hay que golpear con la punta del dedo gordo del pie por detrás del talón. Si tienes problemas con el sentido del ritmo, no es tan importante. Solamente tienes que hacer el paso a la derecha y a la izquierda y tocar el suelo con la punta del dedo gordo del pie detrás del talón. Con cariño. Este punto de aquí, el punto del dedo gordo, es el punto espacial. Esta es la proyección del centro superior. Sahasrara chakra. Igual habéis visto el mapa chino del pie. Y allí el dedo gordo es la cabeza. Y este punto es la cima de la cabeza. En yoga se cree que este es un sitio de conciencia pura. Ya se podía sentir los escalofríos aquí cuando se alcanza la concentración alta. La sensación de que la energía va de aquí. Y cuando tocáis con el punto del dedo gordo por detrás del talón, entonces activáis este centro. Cuando se enciende este centro superior, llega la calma, el sentido de la armonía y estás como un poco borracho. Borracho en la paz. Es un estado de felicidad absoluta. Esta por sí misma es una técnica muy buena. Además, el balanceo. Cuando la madre calma a un bebé, lo balancea y el bebé se calma rápidamente. Pues yo también estoy balanceando esta energía. Bueno, me adelanto en el futuro. Voy a hablar de todo esto en biopsicología. Tenemos tres canales, ida, pingala y susumna. Los dos canales tienen las funciones diferentes. Voy a dar detalles sobre esto ahora. El canal central es espiritual. Y este balanceo de un lado al otro mueve gradualmente la energía de ida y pingala a susumna. Y luego esto te da grandes beneficios en la meditación. Luego doblas un poco las rodillas. Esto se calienta, hace que se calienten las piernas antes de la meditación. Y este es el paso. Bueno, es imposible estar en desequilibrio moviéndose de esta manera. La mente se calma muy bien. Es el ritmo. La segunda parte es la expresión a través del mudra. Mudra es un gesto. Habéis visto como la gente en los atascos muestran diferentes mudras unos a otros. Las manos están conectadas con el corazón, con nuestras emociones. Cuando experimentamos emociones, estamos gesticulando. Y hay emociones espirituales muy fuertes. Y las manos se juntan en estos gestos. Lo podéis encontrar en todas partes. En cualquier cultura, en cualquier iconografía, existe este gesto. Cada vez que sentimos una profunda gratitud, un sentimiento de amor, algo profundo. Una emoción fuerte. Doblamos las manos así. Recuerdo que una vez tuve una meditación extraordinaria. Muy fuerte. Y estaba sentado después, estaba conmocionado del choque de esta belleza. Estaba sentado en un estado un poco extraño. Y luego dentro de un tiempo descubrí que estaba sentado así. Y en cualquier otra posición no me sentía cómodo. Es decir, este estado coincide con el gesto. Y al revés, si haces este gesto, se despierta el estado. Porque hay una retroinformación biológica. En un momento estaba en la India y meditaba mucho. Y la mente se ha vuelto súper sensible a todas las olas en el mundo exterior. Lo sientes todo, lo percibes todo. Y yo estaba en un concierto y ahí una joven bailaba danza clásica india. No soy experto en este tipo de bailes. No entiendo mucho. Y baila, baila, luego para y hace un gesto. Y cuando hace un gesto, siento como va una ola de felicidad. Lo estoy experimentando. Y me di cuenta de que estos mudras no son solo gestos. No son solo símbolos. Hay una gran cantidad de meridianos dentro de nosotros. Por los cuales se mueve la energía vital. Y cuando el cuerpo toma una posición predeterminada, estos meridianos también se colocan en una posición determinada. Es como tocar un acorde en la guitarra. Aprietas las cuerdas y se hacen las notas. Lo mismo cuando haces un mudra y radias una ola específica. Un estado específico. Por lo tanto, mudra es un esfuerzo para permanecerse en un estado y radiar este estado. Hacia afuera. El primer mudra en este baile es así. El simbolismo de este gesto. Mis cinco órganos de motor, mis cinco órganos sensoriales, están centrados y dirigidos al objetivo supremo. Y tú te mueves. Cuando cantas el mantra y mantienes la ideación del mantra, la conciencia suprema es todo lo que hay, aparece este fenómeno. Se hincha el pecho y sientes que estás apretado por aquí. Entonces haces el segundo gesto. El segundo gesto es así. También vais a encontrar este gesto en muchos lugares. Lo podéis encontrar incluso si observáis los monos. Los machos alfa siempre son así. Y los monos más débiles siempre están en esta posición. Así que cuando abrís las manos, es un estado de triunfo, de victoria, de gran seguro. Se ha hecho una investigación. Lo vi en TED Talks. La joven dice, lo vimos entre los monos y decidimos probarlo entre la gente a ver si funciona o no. Tuvimos dos grupos. A un grupo le pidieron sentarse así y al segundo grupo les pidieron sentarse así. Dentro de cinco minutos les piden entrar en otra habitación para una entrevista de trabajo y tenían que presentarse a ellos mismos. Y estadísticamente contrataron a los que estaban así. Porque la hormona del miedo va hacia abajo y la hormona de la seguridad va hacia arriba. Es un estado muy poderoso. ¿Habéis visto que los atletas cruzan la línea de meta con una victoria casi en 90% de los casos? Así. El gol en el fútbol se celebra así. Y los hinchas así. Las manos se abren automáticamente. Cuando sientes alegría, cuando sientes ese triunfo. Y según en mis propias observaciones, esto te da confianza. Esto abre el flujo. A veces en el arte del orador también ocurre. Cuando grabo un vídeo o me estoy preparando para una conferencia y siento que no hay flujo, ¿no quiero hablar ahora? ¿Qué hago? ¿Hago así? En dos minutos aparece el flujo. Todo fluye. Es decir, es un arma secreta muy fuerte y poderosa. Así que levantad las manos así. Es decir, os estéis concentrando, mantenéis la idea del mantra y cuando sentís que su corazón se abre, levantad las manos y moveos así. Hay otro punto de vista que hay que levantar las manos incluso si no se siente nada. El sentimiento va a aparecer. Creo los dos puntos de vista. Son justos. Yo primero hago así. Me concentro para llegar a este sentimiento. Y luego cuando ya estoy lleno de sentimiento, levanto las manos. Y luego sigo concentrándome. Cuando pierdo la concentración, siento que las manos comienzan a cansarse. No hay fuerza y me sobrellena. Los vuelvo a poner así. Hago una o dos repeticiones por mantra y vuelvo a levantar las manos. Eso es la lita mármica. Es decir, se pueden poner las manos así o así. Se puede crear un ritmo oblobiendo. Se puede usar algún instrumento musical. Lo único que no tienes que hacer es así. En ruso tenemos la frase. Bajar las manos. La gente ha notado muy claramente lo de bajar las manos. Es decir, estoy tan desmotivado que tengo las manos bajadas. Porque cuando estás motivado, tus manos están levantadas. En este estado es imposible decir, oh, estoy deprimido. No, aquí estás en un estado muy potente. Así que, hacer la lita mármica. Usa los materiales que tenemos en nuestra página web. Descargad una canción y mantener la ideación. Es importante. Y usar todo lo que os he contado en la lección anterior. Pero al mismo tiempo, hacer la lita mármica. Todos los días, antes de la meditación. Dos veces al día. Incluso si solo es cinco minutos. Son sus deberes. Hacedlo durante dos semanas. Y luego vais a ver. Si veis un beneficio de esto. Si lo disfrutáis. Entonces seguid haciéndolo. Aunque ha pasado un tiempo antes de que lo aprendí. Es decir, algo se abrió dentro de mí. Y realmente comencé a disfrutar de este proceso. Al principio no lo entendía. Incluso recuerdo una historia. Vine a la meditación colectiva. Y veo que todos lo hacen. Y me pareció tan ridículo y extraño. Pensaba. Ojalá mis compañeros de la uni no vean lo que estamos haciendo aquí. Porque fue muy raro para mí. Pensaba. No, no. Así aún es más o menos. Pero esto ya es demasiado raro. No lo haré nunca. Cuando cantaba y me concentraba en la idea del mantra. Porque soy sincero. Realmente quiero experimentarlo todo. Comencé a abrir. Me siento tan bien. Me revela. Que estaba aguantándome. Aguantándome. Pero luego pienso. Ah, sí mejor. Y levanto las manos así. Bueno. Esto viene a través de la experiencia. Ya entiendes que es un gran tesoro. Aquellos que hagan esta práctica no tienen complejos de inferioridad, superioridad, complejo de miedo. El miedo desaparece en 15 minutos después de hacer esta práctica. La mente alcanza la estabilidad. Por favor, hacedlo. Bueno, ya está. Ahora voy a bailar. Mirad cómo es. Y cantad conmigo. Namaskar. Baba namo, kevala mo, Baba nam, kevala. Baba nam, kevala mo, Baba nam, kevala. Baba namo. Baba namo, kevala mo, Baba nam, kevala. Baba namo, kevala mo, Baba nam, kevala. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!